hola bonitas les traigo aquí unas orillas bien hermosas para que tengan ustedes tips para sus trabajos para todo el año para que ustedes tengan que colocarles a sus servilletas a sus bordados vean esas campanillas con niditos de abeja aquí estoy poniendo varios proyectos varias muestras algunos son míos bueno de mi mami algunos no algunos son de la web pero se me han hecho bastante hermosos así que créditos a la creadora vean esta hermosura se teje en triángulos y al pegarlo se hace redondo ya vieron y después le ponen sus orillas ni por acá estamos viendo unas uvas esto para proyectos de bordados de frutas punto de cruz o bordados pero sí que combine bueno a mí me gusta que combine frutas con frutas flores con flores están viendo esta también está muy bonita se me hace muy navideña por la esquina de nochebuena con niditos de abeja espero les hayan gustado los tips hermosas y nos vemos en el próximo vídeo vídeo